buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que anna maría el don hoy desmentía por completo esa supuesta relación con ese amigo que nosotros no sabemos ni quién es vale pero por lo visto es una persona que está casada que tiene hijos y que esta noticia le ha venido como un jarro de agua fría que saliera según ha dicho tanto esa persona como ella no sabemos quién es esa persona tampoco nos interesa van a tomar medidas legales con quien sacó esta información imaginamos que esto irá contra sálvame y aparte esta persona que sacó esta información pues fue un amigo que era familiar de él no sé qué pero bueno que anjos antonio avilé y media patiño estábamos sacando como un poco ahí removiendo las cosas y fueron los que lo terminaron de contar no de contar ellos allí porque esto se contaba en los pasillos y se sabía hace no sé cuánto tiempo bueno pues anna maría el don ha dicho que era totalmente incierto que eso es mentira que es falso que ya se fue al rocío que sí que es verdad que esta persona estaba allí pero al igual que estaba él ella fue y no fue tampoco con un matrimonio sino que fue con un grupo de amigos y que fueron al rocío juntos pero que para nada eso que están sacando es totalmente un bulo y que va a tomar medidas al respecto que además no se llama la atención con la gracia que se lo ha tomado porque ha dicho que como tiene tantos frentes que a veces hay algún abogado que sea amigo aquí de las que estaban ahí sentados y que se ofreciera llevar en los casos porque ya está muy mal de dinerito en fin lo que puede hacer también a maría seguro que es pedir solo a su hija que oye con ese de luz y un par más de los que se haga pues oye segurísimo que le da para pagarse de los mejores abogados y nosotros como ya sabéis aquí en son y chanel agradecemos siempre vuestros comentarios y nos por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa y y y y y y y y Gracias.